Vamos a hablar ahora de deporte, específicamente en este caso de fútbol, porque ha pasado de todo con el deporte durante este fin de semana, lo mejor y lo peor que dejó la fecha, Pablo. Así es, Ceci, las perlitas, estamos acostumbrados, por supuesto, a destacar lo mejor y también a ver las curiosidades que tuvo la fecha 25. ¡Qué jugador, eh! El mejor de la fecha, Emanuel Mas, el elegido por la producción. Yo tengo varios, ¿eh? Pero una muy buena fecha. Todos quieren que hable de Tevez, ya vamos a hablar de Tevez. Primero hablemos de lo futbolístico de Tevez. Despacio, ¿eh? ¡Top gol! Bueno, justamente, uno de Carlitos Tevez. Este, me distancia impresionante. Primero, Agavarini. El de Nico Aguirre, Avaro Vero, de tiro libre, ¿lo vieron? No. Fijate. El de Giovanni Simeone a Ramírez. Partido. Banfield 2, 0 en el norte, 1. Por la jugada, ataco. Fantasía y definición perfecta, ¿eh? Las atajadas, Pedro. Atención. La sección de Pedro Brieger. Mientras vemos... Un poquito rápido. Es rápido que tocan lo de Bampi. Bien, bueno. Un toque. Torrico Bou. Fue a media altura, difícil. Estaba adelantado. Sí, al chico bien en el ángulo. Monetti, a Viulés y a Picculici. Las dos, ¿eh? El mono Monetti. Y eso que Ibanez es el delquero titular. Danús. Mirá quién vino. La hinchada de Olimpo. Cerca de 200 en cancha de Arsenal. Volvió el público visitante. Por suerte, no hubo problemas. De 200 son muchos de Bahía, ¿eh? Viejo. Montaria que lograba el Pedro Brieger. Tomá y hacelo. En tiempo cumplido. Chacarita vencía Atlético Paraná. Cuando Jorge Achucarro le robó la pelota al arquero Arce. Se fue solo de cara al arco. La tiró afuera. Pegada al palo. Sigue afuera. Sí, tapate. Achucarro. ¿Qué hiciste? Salú. Bueno, un poco de respeto. Nuestro compañero Juan Carlos Fernández es un especialista en esta cuestión. En tiró afuera. Exactamente. Polémicas. Gol anulado a Franzoya. Su puesto offside. Iban 0 a 0 y estaba habilitadísimo. Luis Álvarez y los jueces de línea deberían por lo menos ser parados. Más de una fecha. Seguramente el árbitro va a ser parado por tres. Penal a más ante el zurdazo de Washington Camacho. Chance de empate a Racing. Había mano. Le pega. No es intencional. ¿Qué dice el reglamento? La chapa. Ajo y cebolla. Plateitas del Rojo tiraron una cabeza de ajo al campo de juego para ahuyentar la malaria y traer buena suerte. Ajo y cebolla. Gracias.